Bueno, yo estoy acá apoyando esta marcha por Paula porque fui víctima de parte de un enfermo esquizofrénico el cual me atacó en el año 2010, me dejó gravemente herido, estuve cuatro días internado en el coma en el Hospital Central tuve tres cirugías y esta persona lo declararon inimputable, lo internaron durante tres meses en el Hospital Sanchez y hoy está suelto, realmente queremos que la ley sea reveída, estamos de acuerdo con los derechos que tienen los enfermos mentales pero también necesitamos una protección para los que hemos sido víctimas de parte de estos enfermos esa es mi comentario